Entonces, esto es rápidamente un panorama muy general de algunos datos que pusimos sobre la mesa de cómo estamos en materia de desarrollo urbano. Siguiente parte de la presentación se centra en el mecanismo de selección de las ciudades que empezamos a trabajar en el 2019. La gran mayoría de las ciudades donde nos pusimos a trabajar están concentradas en la frontera norte del país, son ciudades fronterizas, es donde en el 2019 nos concentramos en 10 ciudades en la frontera norte, pero también tomamos en consideración aquellas ciudades de características turísticas, estamos hablando de Los Cabos, Acapulco, Solidaridad, donde encontramos un contraste muy importante en materia de desarrollo urbano. Tenemos grandes desarrollos o grandes complejos de hoteles de primera clase mundial, pero a su vez la población que sirve o que trabaja en dichos hoteles se encuentran en condiciones de hacinamiento en materia de vivienda, espacios públicos y equipamientos en las zonas periféricas a estas ciudades turísticas. Entonces, son los dos enfoques que nosotros tomamos en el 2019 para poder atender estas ciudades. La forma en como nosotros determinamos también la población, las zonas donde estamos trabajando es a través de información estadística en materia de servicios básicos, equipamiento, de acceso a servicios, agua, luz, drenaje, déficit en vivienda, déficit en espacios públicos y bajo una metodología que hemos desarrollado se toma en consideración qué colonias se van a estar trabajando en cada una de las ciudades, con la finalidad de poder atender a la población con mayor necesidades o carencias. Ese es el punto central del programa.